La función de la comunicación gráfica y el diseño en la edición universitaria. Doctora Marina Garone Gravier, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Universidad Nacional Autónoma de México Si bien en la universidad se publica, teóricamente, para contribuir con las tareas sustantivas de docencia, investigación y extensión, y con la expectativa de hacer que el conocimiento y la cultura que surgen de los claustros sea accesible a la mayor cantidad de gente posible y trascienda los muros de la institución, lo cierto es que muchas veces, tanto las decisiones que se toman en torno a la edición en los distintos espacios políticos, los marcos normativos vigentes y la velocidad de los distintos procesos implicados para llevar a cabo una obra, parecen contravenir esos objetivos o al menos no parece favorecer siempre la obtención de buenos resultados. Los factores que explican las facturas entre lo que se pretende y lo que realmente se logra en la edición universitaria son numerosos. En el libro aparecido en 2010, Editar en la universidad, Retos y Paradojas, Jesús Anaya enlistaba una retaíla de actores del proceso editorial. Curadores de originales, es decir, redactores capaces de preparar un texto de acuerdo con el estilo de la casa, corregir varios tipos de errores, negociar las modificaciones necesarias con el autor, a veces hasta reescribir el texto, revisores técnicos que marcan el original para su composición, formadores de páginas y escrupulosos correctores de pruebas, diseñadores de portadas y responsables de la imagen gráfica del programa editorial, supervisores del proceso de producción que además calculan costos y tiempos, eligen y adquieren los insumos convenientes, papel, etcétera, expertos en comercialización, marketing y promoción de libros, vendedores adblock, contadores y administradores que manejen el intrincado cálculo editorial, personal técnico y administrativo de apoyo con experiencia editorial, secretarial, almacén y transporte, etcétera. De todos ellos, aunque tocaremos varios puntos que parecen estar fuera de su alcance, en esta ocasión interesa centrarnos en los responsables del diseño. Más especialmente procuraremos hacer comentarios para pensar cuál es el impacto que el diseño editorial tiene en la edición universitaria. Consideramos que la forma material y visual de las ediciones no siempre es claramente considerada a la hora de planear y evaluar los proyectos editoriales universitarios. Quizá en esto contribuye el hecho de que no se parte de la necesidad de que la obra se venda o se distribuya bien, en una palabra que llegue de manera oportuna a los lectores, sino que sólo se pide de ella que exista. Las características materiales de las ediciones imponen unas consideraciones que tienen impacto no sólo en aspectos financieros y en los cálculos editoriales, sino también que establecen unos parámetros de comunicación particulares con los potenciales públicos lectores, porque de algún modo son una extensión de la imagen e identidad universitaria. Por lo anterior, en esta presentación, me propongo presentar algunos elementos que eventualmente permitirían pensar los elementos para configurar un modelo de evaluación del diseño editorial en la edición universitaria. Preguntas para encuadrar el diseño de las ediciones universitarias Una de las primeras cosas que se deben considerar a la hora de hablar de diseño editorial sería pensar en qué contexto universitario se da, es decir, valorar si la naturaleza de la institución educativa cumple una función relevante en las decisiones de diseño. Por naturaleza, nos referimos a varias cuestiones. A. El origen de los recursos con los que se solventa y opera la institución. B. El alcance geográfico de la institución educativa. C. La antigüedad de la casa de estudios. D. La oferta académica y, en consecuencia, el perfil de la o las líneas editoriales. B. Respecto al origen de los recursos con los que se solventa y opera la institución, nos referimos principalmente a si es pública o privada, aunque puede haber otros modelos. Aprovecho para este punto información ofrecida en la obra de libros, conocimiento y otras adicciones. B. El libro, presentado en el marco del IV Foro Internacional de Edición Universitaria y Académica de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en 2016, reunía información ofrecida por 140 profesionales de 111 instituciones de educación superior de 14 países de la región. B. Un año más tarde, en la reunión de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe, B. Zairi Carp daba alguna de las cifras derivadas de aquel estudio en el que señalaba, respecto del presupuesto, que 27% de las editoriales universitarias están subsidiadas en su totalidad, 55% trabajan con un presupuesto mixto, 15% generan más de la mitad de su presupuesto, y 3% generan la totalidad de su presupuesto, es decir, han conseguido la autonomía. B. Si bien no podemos hacer una correlación directa entre universidad pública, es equivalente al 100% de subsidio al proceso editorial, porque sabemos que muchas instituciones públicas tercerizan al menos una parte de sus procesos, también sabemos que el retorno de las inversiones, en porcentaje y tiempo, puede ser un freno de mano para lograr un camino progresivo hacia la autonomía y rentabilidad de algunos proyectos editoriales, y asumimos para esto que, a diferencia de las editoriales comerciales, la mayoría de las universidades basan su oferta y construyen su catálogo a partir de long sellers y, en algunos casos, never sellers. ¿En qué medida, entonces, el origen de los recursos podría tener un impacto en la imagen de las ediciones? Quizá en la asignación y gestión de los recursos asignados para cada tarea del proceso, incluido el diseño. Si el trabajo se lleva a cabo en el interior de la institución o si se terceriza, si hay un presupuesto fijo asignado para las tareas de diseño, o si se determina casuísticamente con la consecuente repercusión en la nula o poca experimentación visual, o visto de otro modo, en amortizar al extremo el diseño a partir de una maqueta reiterativa. El segundo punto a considerar para pensar el diseño es la dimensión geográfica de la institución educativa, es decir, si ésta es de alcance local, provincial, nacional o transnacional. Esto establece una relación con los mecanismos de comercialización de los sellos y, por lo tanto, de la versatilidad exigida al diseño y a los códigos y referentes visuales empleados para conectar con públicos distintos a los del entorno inmediato y habitual. Un tercer factor para reflexionar sobre el funcionamiento del diseño se refiere a la antigüedad de la institución educativa. Si es longeva, eventualmente podría tener una larga tradición editorial, a diferencia de la experiencia más breve de una casa de estudios de reciente creación. Este punto permitiría reflexionar, por ejemplo, si las condiciones económicas que se dieron al inicio de las actividades de publicación de una institución han ido cambiando con el correr del tiempo y, en consecuencia, pudieron haber llegado a construir prácticas positivas o acumular inercias negativas si esas casas con tradición han generado una estructura y políticas editoriales consolidadas y han alcanzado cierta autonomía respecto de las tareas sustantivas de docencia e investigación. En contraposición, quizá en las instituciones educativas relativamente nuevas, las labores editoriales podrían estar eventualmente más ajustadas a las perspectivas y expectativas contemporáneas. En cuanto a dinamismo de oferta, flexibilidad en formatos y estructuras de trabajo o aspectos tecnológicos. El último factor que menciono sobre la naturaleza de la institución tiene que ver con el perfil de las carreras, diversidad de las áreas docentes y de investigación, e impronta y posición académica de la casa. Esto tiene un impacto práctico en los lenguajes visuales empleados y la potencial relación que se establezca con el grupo de lectores que se tiene por objetivo. El catálogo editorial, clase y género de obras Derivado del perfil académico de la casa está la constitución del catálogo. De este se podría analizar la composición de la balanza de publicaciones, es decir, cuál es la proporción que la casa tiene entre libros, revistas y otra clase de productos académicos, especialmente de naturaleza digital, como catálogos, bases de datos o páginas web. Esta balanza puede tener distintas composiciones o estar fundamentalmente cargada hacia las periódicas, estarlo hacia los libros o a los productos digitales. Esas composiciones determinan procesos editoriales y distribuciones de trabajos diferentes en los departamentos, en función, principalmente, de los tiempos de evaluación y producción que cada género conlleva y la inversión que se requiere para cada clase de obra. Asimismo, el catálogo implica unas consideraciones sobre metadatos e indexación para su distribución y venta, que tienen impacto en los indicadores de productividad académica, pero que en términos editoriales tienen impacto en la vitalidad del catálogo general y la localización de las obras en los ambientes físicos y digitales. Presencia visual en puntos de venta Otro elemento que cabe considerar para evaluar la visualidad editorial es cuál o cuáles son los ámbitos concretos y puntos de venta en que las publicaciones se distribuirán y circularán, y si en esos espacios la publicación universitaria se defiende bien. ¿Es su presencia visual un elemento que le permita sobrevivir al remate y el saldo o sacar algún margen de ventaja en una eventual competencia? Dentro del repertorio de puntos posibles están los interiores a la universidad, la página web, como espacio intermedio, y los circuitos comerciales. Según estadísticas de la misma obra antecitada, los canales de distribución empleados para la diseminación de la edición universitaria cuentan con la siguiente configuración. 29.41% venden a través de librerías comerciales, 26.47% por librería de la propia universidad, 20.58% mediante librería en línea, 13.14% en ferias de libro, y 10.29% por librería universitaria nacional solo en Argentina. Ahora bien, aquí y respecto del diseño, cabría plantearse cuál es la competitividad visual real de las ediciones universitarias en puntos de venta comerciales. ¿Se traduce eso en ventas o si quieren reconocimiento del sello y prestigio de la marca? ¿Se cuenta con un espacio de consideración, mesa o anaquel, de la librería comercial? Inclusive dentro del propio espacio universitario, ¿cuál es la concepción, diseño y atención de las librerías universitarias? ¿Cómo están exhibidos los materiales? ¿Los inventarios, sistemas de búsqueda e indexación son eficientes? En el caso de exhibición vía páginas electrónicas, y suponiendo que cuentan con, además de la presentación en web, de formas eficientes de venta en línea, ¿están éstas suficientemente actualizadas? ¿Cuál es la visualización de las portadas o imágenes de las obras en ese ambiente? Y entre otros espacios y momentos de exhibición, podemos citar los eventos correlacionados al tema o línea editorial, como las reuniones académicas de alguna de las disciplinas de la institución educativa, congresos, coloquios, etc., y las ferias del libro, donde quizá la estrategia principal a la que se aspira es la de hacer presencia. El proceso editorial y toma de decisión de diseño. ¿En quién recae, cómo y cuándo se toma la decisión de la apariencia y los aspectos formales y visuales de las obras? ¿La casa cuenta con lineamientos y criterios gráficos claros para las colecciones o libros aislados? Las respuestas a estas interrogantes plantean un sinnúmero de variantes y modelos de gestión visual, y suponen una suerte de ecuaciones basadas en distintas proporciones de participación de los siguientes actores, sin señalar en esta enunciación una jerarquía real. El editor o jefe de publicaciones, los miembros del departamento editorial, los miembros del comité editorial, el autor y la dirección o autoridad administrativa en turno de la institución. Sobre el resultado de esta flexible ecuación, habría dos grandes corrientes, cada una con ventajas y desventajas. Por un lado, las posibilidades de aplicar un diseño de colección para el grueso de lo publicado, es decir, que el libro camina con la manada, y por otro lado, la opción visual del libro en solitario. Hablaré de ello más adelante. Algunas veces, el diseño de colecciones estables está relacionado con la antigüedad del sello. La tradición e historia de la universidad y la consolidación de los departamentos editoriales pueden funcionar como una suerte de timón en la orientación de la comunicación visual de las obras de un sello. Otras veces, existe un enjambre en el organigrama de las editoriales universitarias que complejiza profundamente la estabilidad de ese reconocimiento gráfico, generando, por ejemplo, una cabeza que plantea las políticas de edición de manera central con varios departamentos independientes en los que se aplican criterios visuales distintos y a veces opuestos. Y por razones de índole política, se ve el diseño y la comunicación visual en todas sus expresiones, desde el logo hasta la paleta cromática, como la forma más veloz y eficiente de marcar épocas de una gestión universitaria. Organización y tamaño de los departamentos editoriales En la cadena productiva del libro universitario, no deberíamos encontrar muchas diferencias en cuanto a organización y tamaño de los departamentos editoriales se refiere respecto de otras editoriales. Si bien el tamaño y organización no obedecen a una receta única, sin duda, el perfil de los integrantes, el número de participantes, el tipo de división del trabajo que se realiza y el volumen de tareas que atiende cada persona y el departamento en conjunto pueden hacer una completa diferencia entre la eficiencia o el cuello de botella frecuente. Más allá de la dimensión del departamento, es importante contar con la presencia de un diseñador editorial, de preferencia con dedicación exclusiva a las tareas de publicación y no compartido con los departamentos de difusión u otras necesidades de extensión universitaria. A la fecha, no conozco que existan datos estadísticos que definan con nitidez la profesionalización de los distintos integrantes del sector editorial universitario. En el mismo texto mencionado anteriormente, se ofrecen cifras de profesionalización del ramo en las que se indicaba que para 2017, 27% de los profesionales cuentan con más de 16 años de experiencia. 51% tienen entre 6 y 15 años y 32% tienen menos de 6 años. Más, a los fines de esta presentación, cabría preguntarse por la profesionalización específica de los diseñadores que laboran en los departamentos universitarios, no sólo en cuanto a antigüedad, sino experiencia profesional concreta en áreas de diseño de forma previa a su inclusión en los departamentos editoriales universitarios. Si bien la profesionalización de la edición universitaria puede implicar algún acento o habilidad particular respecto de otros perfiles editoriales, considero relevante que cualquier actor de esta cadena, incluido el responsable de diseño, cuente con experiencia fuera del campo de edición universitaria. De otro modo, el riesgo es caer en procesos endogámicos y dogmáticos. Registros visuales en la edición A pesar de que al hablar de diseño editorial se debería abordar de forma integral el afuera y el adentro del libro, lo cierto es que una parte muy importante de la efectividad del diseño gira en torno a las portadas. Sobre el comportamiento de estas puede haber básicamente dos tipos de tendencia. Una que podríamos denominar estridencia visual y otra que Jome Valcorva, el difunto director de Quadrants Crema y El Acantilado, denominaba visibilidad silenciosa. Según él, es esa la que permite la construcción de un catálogo coherente por afinidades selectivas para que surja una idea clara de colección. En este sentido, la colección se apunta a la insimilitudes de carátulas, estructuras tipográficas, géneros y tendencias. Por ello, su concepto de catálogo es más amplio que el de género editorial y supera la obra en solitario. En este sistema o registro de referencias visuales, no deja de mencionar además que acompañado de la portada son imprescindibles los peritextos, el de contraportada, la información sobre el autor y una posible faja publicitaria a los que no dejo de agregar el manejo de logos. Otro diseñador español, Manuel Estrada, señala que los libros son pequeñas unidades de proyectos identitarios complejos, con las que la editorial muestra qué busca, qué relación tiene con lo que edita, a qué lector se dirige y qué quiere decirle, de tal forma que el editor y diseñador actúen al unísono para lograr una buena ecología semiótica. Antes, hablamos de la función del punto de venta. En ese sentido, retomo palabras de Antonio Ramírez, director de la librería La Central de Barcelona, quien hace una reflexión profunda sobre el espacio donde se da el encuentro entre editores y lectores. Él se refiere concretamente a librerías a las que considera el marco de la memoria y en la que define la mesa de novedades como una mesa de billar. El efecto de la bola lo confiere la información acumulada previamente por el lector, quien posee una cartografía de itinerarios previos de lecturas que le permiten realizar nuevas elecciones. El editor construye una gramática editorial propia a partir de pautas codificadas y recurrentes y formas reconocibles que le permiten un intercambio simbólico con el lector. Dicha gramática emplea unas formas de disponer títulos, los autores y de presentar los objetos. La trayectoria del lector se cruza con la trayectoria del libro que comienza con el acto creativo del autor, se materializa en las características del objeto, se inserta a su vez en una colección y está dentro del catálogo del sello. Ramírez define la colección como un conjunto de signos y marcas formales que certifica que una serie de libros comparten la misma paternidad. Formalmente hablando, los indicios que da la editor al lector son el género de las obras, el estilo y las características del texto propuesto. La colección presenta uniformidad en las dimensiones, estabilidad tipográfica, regularidad en la disposición de las ilustraciones, afinidad en la confección de las cubiertas. Sobre esta definición, pongo a consideración el problema del fenotipo visual de una obra de coedición, donde una obra no puede tener dos o más apariencias visuales, tantas como sellos universitarios o universitarios y comerciales converjan en la edición de una obra. En esta presentación, procuré tocar algunos puntos que, si bien aparentemente no están conectados con el diseño, tienen un impacto directo sobre la comunicación visual de la edición universitaria. Dejo patente en este sentido que la estructura que proponga para el sistema editorial universitario se hace visible, en sentido último, en el diseño gráfico de las obras que la institución ofrece a sus lectores. Y es a través de las imágenes, los textos, el formato, el peso, el acabado de los libros, que la universidad le entrega al público y a la sociedad una parte de su razón de ser. Cierro la presentación señalando algunos puntos que vale la pena tener en mente. Escoger el punto que se desea entre convencionalidad y rareza de una imagen. Pensar si la colección se apoyará en la recurrencia y estabilidad o si se opta por la sorpresa. Evaluar las ventajas de la experimentación material, acabados y encuadernaciones. Apostar al uso de insumos gráficos locales, específicamente ilustración, fotografía y tipografía. Muchas gracias. Gracias.